Regreso en el tiempo a una década mágica y revolucionaria. Yo viví en los ochentas. Hoy les presento el informe de Fuego y Hielo de Ralph Bakshi. Y empecemos. Fuego y Hielo es una espectacular película de animación del género de fantasía heroica o espada y brujería. Y si no sabes de lo que estoy hablando, aquí una breve ilustración. Espada y brujería es un subgénero de la fantasía épica que describe las aventuras del héroe en un pasado remoto y ficticio. De una antigüedad que se pierde en el tiempo. Aunque en ocasiones contiene elementos propios de la Edad Media, este género en sus comienzos tuvo bases en héroes de la mitología griega y nórdica. Pero el autor que definió el género tal como lo conocemos fue Robert E. Howard, el padre de Conan el Cimeriano o Conan el Bárbaro. Que en 1932 se publicó su primera historia que sitúa a su personaje entre la prehistoria e historia. Donde quedaban rezagos de civilizaciones y otras humanidades perdidas como la Atlántida, Lemuria e Hiperbórea. Conviviendo con los últimos animales prehistóricos. Creando un mundo mítico y épico. Fuego y hielo en Latinoamérica Tigra, hielo y fuego en España. Es una película estadounidense de animación rotoscópica. Que es el calcado de una filmación real para convertirla en una animación más fluida y perfecta. Fue estrenada en los Estados Unidos el 26 de agosto de 1983. Dirigida por Rals Bakshi, el maestro de animación para un público adulto. Aquí una pequeña muestra de su trabajo. El primer hombre araña animado de 1967. Su segunda y tercera temporada. Es la versión más alucinante del arácnido. Fritz, el gato. Una adaptación de los barrios marginales de un Nueva York setentero. Heavy Traffic, de 1973. Visión de la juventud de Rals Bakshi. Wizards, de 1977. En un mundo post apocalíptico, rara mezcla de espada y brujería. El Señor de los Anillos, de 1978. Primera adaptación de las sagas de Tolkien. American Pop, de 1981. Psicodélica historia del mundo pop. Desde su origen hasta finales de los setentas. Fuego y hielo es una verdadera obra titánica, cuyos personajes principales fueron creados por Bakshi y Frank Frazeda, el maestro de maestros del arte fantástico, que hasta el mismísimo Boris Vallejo encontró en él su inspiración. Dejo el enlace de este maestro. Frazeda fue quien redefinió la imagen de Conan como un imponente y poderoso salvaje. Ambos genios fueron sus productores. Origen Rals Bakshi había dirigido y producido dos películas que tenían elementos de fantasía heroica. Wizards, de 1977. Y El Señor de los Anillos, de 1978. Ambas fueron relativamente taquilleras y aclamadas por la crítica. En 1982 se estrenó Conan, el bárbaro, sacudiendo al mundo con este nuevo género de aventuras. Y rápidamente aparecieron en todas partes películas de guerreros bárbaros de tiempos remotos, teniendo una buena recaudación de dinero. Encendiendo el foquito de Bakshi, buscó a su viejo amigo, el ilustrador de fantasía, Frank Frazeda, para su nuevo proyecto, Fuego y Hielo. Bakshi recibió más de 1.200.000 dólares para financiar su película. De los mismos inversores de American Pop, que era su última película, y 20th Century Fox acordó distribuirla, basándose en la longevidad financiera de Wizards. Debido a que esta nueva historia tenía mucho más acción que sus otras películas dirigidas, se utilizó nuevamente la rotoscopia, pero a un nivel supremo, pues prácticamente filmaron toda una verdadera película, con actores reales y especialistas, que prestarían sus cuerpos para convertirla en animación. Y a la hora de animarlos, se esforzaron en replicar el estilo y arte de Frank Frazeda. Bakshi y Frazeda estuvieron muy involucrados en la producción, y hasta en las secuencias de acción en vivo, desde las sesiones de casting hasta el rodaje final. El equipo de la película incluyó a los artistas de fondo, James Gordney y Thomas Kincaid. También estuvo el artista de diseño, Peter Chung, y todo un batallón de técnicos y animadores. Personajes Necron Interpretado por Sean Hannong, con la voz de Stephen Mendel. Él es el hijo de la reina Juliana, con inmensos poderes psíquicos, cuyo gélido imperio avanza avasalladoramente sobre la Tierra, en forma de una rápida glaciación, teniendo como tropa de asalto a hordas de homínidos prehistóricos. Reina Juliana Aileen O'Neill, con la voz de Susan Terrell, malvada monarca del Reino del Norte, que quiere desposar a su demencial hijo, con la princesa Tigra, pero él solo quiere el poder. Larn Interpretado por Randy Norton, con la voz de William Ostrander, un joven guerrero y único sobreviviente del ataque de los homínidos de Necron, que encuentra a Tigra y se enamoran. Princesa Tigra, interpretada por Cynthia Leak, con la voz de Maggie Roswell, la bellísima hija del rey Gerald, que fue secuestrada por los homínidos de Necron, pero se les escapa. Dark Wolf Interpretado totalmente por el actor Steve Sandor, todopoderoso y misterioso guerrero, que ayudará a Larn a rescatar a Tigra de los homínidos, y tendrá una batalla final y personal con el propio Necron. Rey Gerrol Interpretado totalmente por el actor Leo Gordon, es el rey del Reino de Fuego y padre de Tigra. Es el único monarca que puede frenar los avances de Necron. Historia Estamos a finales del Pleistoceno, desde su helada fortaleza de Ice Peak, Necron, gracias a sus poderes mentales, expande su imperio helado, aplastando a todos y enviando sus hordas invasoras de homínidos contra los pueblos que quieren hacerle frente. La reina Juliana envía una delegación al rey Gerrol, gobernante de Fire Keep, para exigir su rendición. Pero es solo una excusa, una trampa, para secuestrar a su hija, la princesa Tigra. Ya en su cautiverio, Tigra utiliza su inteligencia y encanto, logrando escapar de sus captores, dándonos un pequeño tour de ese peligroso mundo primitivo. Y se encuentra con Larn. Juegan a la parejita feliz, pero Larn sufre un ataque de un cefalópodo gigante. Y Tigra, nuevamente secuestrada por los homínidos, y llevada a Ice Peak frente al insensible Necron, que ni siquiera le presta atención a semejante mujerón que le ofrece la paz de su reino. Medio sospechoso este Necron. Larn encuentra un aliado en el guerrerazo Dark Wolf, una verdadera máquina aniquiladora de homínidos, empezando así las aventuras de esta tupla, por rescatar a la princesa, conociendo toda clase de peligros en esa travesía, hasta llegar al villánico Necron, regalándonos imágenes impactantes de cómo era ese mundo antes de la internet, redes sociales y los supermercados, donde tu existencia dependía de tu instinto de supervivencia, habilidad con las armas y tu fuerza bruta. Curiosidades El guión fue escrito por Jerry Conway y Roy Thomas, que habían sido los escritores de Conan el Bárbaro, para los cómics de la editorial Marvel. A los cineastas les costó mucho encontrar una actriz con ese escultural físico, que interpretara a Tigra, en la versión de acción en vivo de esta película. Finalmente dieron con Cynthia Leak, que había participado en el elenco de la película Zanadu de 1980 y La Gran Aventura de los Muppets de 1981. Su correcta banda sonora, realizada por el compositor William Kraft, se esfuerza muy bien en recrear esa época primitiva y salvaje, sin llegar a la monstruosidad épica de Basil Poledouris, de Conan el Bárbaro. La película, el día de su estreno, no fue un taquillazo, todo lo contrario. Con una inversión de más de un millón doscientos mil dólares, recaudaron en los Estados Unidos un poco más de setecientos sesenta mil dólares. Pero un tiempo después, al ser lanzado en formato de video, en el circuito de los videoclubs de los Estados Unidos, fue todo un bombazo. Es aquí donde verdaderamente se dio a conocer esta obra maestra de la animación a todo el mundo, convirtiéndose en una película de culto, donde muchos fanáticos recién lo redescubrieron. El director Robert Rodríguez, que dirigió Alita, Ángel de Combate, está muy interesado en realizar su versión con actores reales, aunque yo hubiese querido a Quentin Tarantino. Dynamite Comics, desde agosto de este 2023, ha lanzado en este formato una exploración del mundo de fuego y hielo, con la historia de Bill Willingham y el arte de Leonardo Manco. Uno de los personajes más enigmáticos es Dark Wolf, que Frank Frazeda se basó en su guerrero Death Diller, creado en 1973, y muchos fanáticos sospechan que Dark Wolf es el padre biológico de Necron. Actualmente se puede ver esta película en Prime Video. Y si no lo tienes, dejo unos jugosos enlaces en la descripción del video. Uno de sus trabajos más reconocidos de Ralph Bakshi fue Mundo Cool, de 1992, con un jovencito Brad Pitt y Hollywood, interpretada a lo Bakshi por la escultural Kim Basinger. Bueno, mis estimados youtubidentes, espero que les haya gustado este informe de esta obra maestra de la animación que actualmente no es tan conocida y si el video tiene bastante acogida, de ley, tengo que hacer informes de películas del género fantástico o espada y brujería que aparecieron después de Conan el Bárbaro como Conan el Destructor, Sonja la Guerrera o Invasión Yank. Muchas gracias por ver el video y si les ha gustado regálenme su valioso like, compartan el video, comenten si vieron esta fantástica animación, yo lo vi de casualidad recién a comienzos de los noventas por Canal 5 en una medianoche que regresaba de una fiesta y quedé impactado por su brutalidad y belleza, me fascinó. Suscríbanse a mi canal para que les llegue más videos así, visiten mi contenido donde encontrarán toda una biblioteca del entretenimiento y noticias que a muchos desbloquearán recuerdos olvidados y a las nuevas generaciones les ilustrará de cómo era esa década y eso lo sé porque yo viví en los ochentas. ¡Gracias!